Correcto, para marcar esa diferencia y no la estaba respetando el jugador de León. Pues Fernando Guerrero dice que se terminó el partido. El final de Fútbol América está en semifinales del fútbol mexicano. El primer invitado es el superlíder del torneo regular con un partidazo de parte de Julián Quiñones, el jugador del partido. Fue el número 33 de las Águilas. El cero común de Julián Quiñones y con cuál de Jepre Nortine está el primer clasificado en semifinales. El primer clasificado le costó trabajo y la presentación del equipo León. Finalmente esa perseverancia de América con esa gran ofensiva termina por imponencia. No hay duda de Guille con relación a la falta dentro del área. Haciendo una acción previa que fue checada por la gente del bar y la manera como lo termina tirando precisamente Quiñones. Sí, Lalo, creo que lo que más se reclama justamente es esa falta previa donde pierde la pelota el jugador de León. Y llega el canal y después Quiñones la termina de una manera muy buena. Aquí Cabecita prolonga de manera extraordinaria. Y bueno, la capacidad del delantero con ese gran olfato que tiene Henry y Martín. Amén. Gracias por ver el video.